Me entré a un taller a pedir unos palos para hacerme unos títeres. Y miré yo a un señor que estaba dibujando unas flores y unas vainas. Y me llamó la atención. Y esas flores y esas vainas las miré plasmadas en la madera. ¡Qué chévere esto! Dijo el señor, le digo, yo también puedo dibujar. Y comencé a dibujar. ¿Y usted puede detallarme? No, no sé qué es eso. ¿Quieres aprender? Y me metí ese taller. Y de ahí, vulgarmente, no me salió nadie. Luego de ello, aprendí mi profesión. O aprendí a tallar. Y salí a buscar trabajo. Comencé a trabajar en los baúles con los japoneses. Que mis viejitos me dieron. Fui a parar a la parte de, a donde, el mundo delgado. El mundo delgado, también, otro de los carroceros. Y ya mire barro, ya mire papel, ya mire. Dijo, ve, yo te pago una semana. Si te gusta, bien. Y si no, también. Así que cuando dije yo, ellos modelaban en barro las caras y tanta vaina más. Luego, a ese barro, a esa figura ya, le echaban aceite quemado y comenzaban a pegar papel. Luego de ello, la blanqueaban, no sabía yo que era eso que le echaban. Y comenzaban a echarle otra mano. Y así, por espacio de cuatro manos, te le daban. En una de esas, me dijo, te toca. Anda. Ágale. ¡Viva pasto, carajo! Una ocasión, una ocasión en un año, X año, a ver, yo he tenido tal vez ya 18 años. Dije, maestro, le dije. Yo le ayudo a trabajar, pero yo quiero hacerme un individual. De ahí comencé yo a trabajar. Y a lo mío. El primer paso que es el individual. El individual es una sola persona con el muñeco que usted quiera. Y usted va ganando, va ganando, va ganando. Hasta el rato menos pensado que de esa parte del individual, usted ya pasa a otra modalidad, que es comparsa. La comparsa se compone aproximadamente de ocho personas en adelante. Entonces, yo vengo de una familia muy poquita. Somos diez hermanos. Y mis dos viejos eran dos. Yo cogí y dije, voy a trabajar. Mamá, ¿me da permiso? Papá, ¿me da permiso? Y se metieron mis hermanos. Así es que, desde ahí nació una familia. Ya llegaba, mi mamá era la que cogía, ayudaba a pegar el papel como yo les explicaba. Me ayudaban a cortar las tiras. Bueno, mejor dicho, era una locura. La casa se destruye. La casa ya no es casa. Las camas toca coger arrimadas porque en cada pieza toca poner muñecos. Esa forma yo lo vivo. Si yo llego a morir, hermanos, que si no se es de negro. Si yo llego a morir, que no sean bomberos, que sean de negro. La gente vive de lo nuestro. La gente llega los 28 de diciembre, los 3 de enero. Muchas veces, del trabajo agotador que es. Porque si es un trabajo agotador, le va llegando con su vacío. Le va llegando con su pago. Bueno, mejor dicho, hay inclusive. El pueblo se hunda de la gente. Y por ende, hay mucha gente también que se le da trabajo. Porque en nuestros desfiles, en nuestras programaciones, ellos salen con sus productos y venden. Entonces, todos nos compaginamos. En esta nueva alcantía, hemos asistido ya a dos cabildos. A cabildos mingueros del carnaval. Entonces, yo represento a todos los vendedores de la senda del carnaval. Y en cabildo, nosotros somos actores del carnaval ya. Los vendedores del carnaval. Este carnaval prácticamente es patrimonio cultural porque es incluyente. Es un carnaval incluyente. Aquí, vamos a decir, no se cobre a Portugal. Aquí, todo es espontáneo. Aquí, todo es natural. Aquí, nada es forjado. Lo que usted ha visto es prácticamente lo que la gente le gusta hacer. Todos pertenecemos. El carnaval es nuestro. El carnaval es de todos los que ocupamos este carnaval. La primera vez que vinimos a Colombia fue a Roca al Parque, en Bogotá. Después tuvimos la oportunidad y la suerte de tocar en muchísimos lugares, en Medellín, en muchísimos otros lugares, pero jamás imaginábamos llegar a un lugar tan hermoso como Pasto, desde que llegamos ayer, que quedamos alucinados, enamorados de este lugar. Así que nada, gracias al carnaval de negros y blancos por agregar una fecha, un día de rock. Pues sí, la movida de rock acá es muy buena y muchísima gente apasionada y empregada por el rock. Pero creo que eso es lo que más destacaría, ¿no? La pasión que tienen muchas personas, muchas bandas de aquí. Y por otro lado, pues la cantidad de músicos tremendos que hay aquí. Latinoamérica, espero a todos aquí en el carnaval de negros y blancos. Es una puntería, es una bacadería llena de música, llena de arte, llena de danza, de todo tipo de manifestaciones culturales que pueden presentar las personas. Tenemos, aparte de eso, una gastronomía exquisita, deliciosa, que si yo me fuera de aquí, viviría triste por no poder comer lo que acá se come. Y la gente es la tristeza. A usted no le importa ganar muchas veces, a usted no le importa perder muchas veces. A usted lo que necesita es salir, mostrar su trabajo y que viva paz te dará. Y la gente es la tristeza. A usted no le importa ganar muchas veces, a usted no le importa ganar muchas veces, a usted no le importa ganar muchas veces. Gracias.